Música Bueno, yo estoy en el punto del orden del día de esta sesión ordinaria para que la fe de alta resistencia a los mayores que no se han permitido porque se está finalizando la sesión ordinaria y por lo tanto, yo creo que si podría al señor alcalde, si se puede dejar desde el punto del orden del día Para el siguiente pleno Para el siguiente pleno Los indicaciones se han recibido también la convocatoria y los detentos de la alcantía que nos tenéis Sobre los decretos y las comunicaciones y los boletines, ¿alguna cuestión? Sí, en cuanto a boletines El boletín del 12 de mayo de 2017 Sobre convocatoria para la publicación del servicio de la UDA-CETE Si no hay calculado más, hoy se han usado en tanto de dilación de oferta Queremos saber si ya tienen alguna idea de si se han presentado en prensa en la presentatoria o no Y si en algún momento también se ha contemplado la posibilidad de aumentar el número de conceptores de la UDA-CETE En cuanto al boletín del 24 de julio del 2017 Sobre el programa de implantación de tecnología que permite el uso de los niveles de costos de digitalidad pública Pues saber sobre si este educamiento puede ser beneficiario de este programa Si es así, si lo ha hecho En cuanto a la selección a la empresa privada del programa EMPLEA Queríamos saber si desde el tratamiento se hace algún tipo de notificación de estas ayudas, de estas selecciones a las empresas locales Pero es por lo que haya misma coordinación Como usted Nada más, decretos, no tenemos nada que hacer ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? que se haya enfrentado para el comienzo de selectiva de Monterrón y el presidente de Monterrón, aparte de la que nunca ha estado teniendo la voluntad. Espero que se pueda dar un nuevo respeto. Espero que la gente me ha comentado en el tema de la verdad que es un tema, que es un tema de la voluntad para la Casa de la Cultura. No sé si se ha dedicado a la creación de música a López Arregui y Sede, si se ha presentado en una empresa o si ha vencido la voluntad de la actividad. Depende de alguna pregunta o de los secretos. Bueno, respecto al tema de la licitación de la recogida siempre usado, que la señora secretaria tiene constancia de número de empresas, es que como se ha acabado hoy el plazo, hasta mañana no se va a recopilar. Pero les pasamos la información. En el tema de la convocatoria de postos, ya se hizo el año pasado consulta a los servicios municipales y si teníamos en alguno de los postos municipales necesitábamos llevar a cabo algún tipo de medida de la que recoge la convocatoria y no es para nada que en principio no tenemos necesidad de ninguno. Sobre todo es por el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, en el tema de los postos y demás. Los empleados, esta mañana la chica que está en el CIE le ha remitido la convocatoria a SEMPE, para que se la remite a los socios, lo que vamos a hacer una vez que se ha constituido nuevamente la asociación, tener fluidez con la asociación que la asociación se la deriva a su instituto. La asociación se la deriva a su instituto. ¿De acuerdo? La señora que pueden plantear es que una vez que veamos las que se han presentado, pues lo vemos. Y respecto al tema de la convocatoria de medio ambiente, está abierta, no recuerdo hasta qué día es y tanto el concejal, que por eso lo disculpamos también, esta semana no está y tampoco está el atento de medio ambiente porque empieza el próximo martes a trabajar, está previsto de que se solicite. Porque creo que era hasta el 7 o el 8 de agosto, si no recuerdo, el 15, si no recuerdo mal, sé que había la asociación de la que se estudiara ese y algo se seguía. Y lo último, lo de la adjudicación de la Escuela de Música, la empresa de Carlos López Arregui, hubo otra oferta por parte de otra empresa, que no recuerdo ahora mismo el nombre, Arco Música. Se estuvo valorando y la que sacó mayor ocupación fue. Siguiente pregunta del orden del día está en comienzo de excepción a promociones judiciales de la reforma del vestuario del polideportivo municipal. Ya en la Comisión Informativa de Hacienda se instaminó a favor abriéndose el encomendar en la reforma del vestuario del polideportivo municipal a la Comisión Pública de Promociones Industriales con un presupuesto de las contras de 62.000, con 42.000 euros. Bueno, y formen que vivió por el técnico del Departamento de Intervención y Secretaría. Bueno, este es el proyecto que habíamos querido dentro del convenio de colaboración con la Diputación, de cooperación con los municipios. Y bueno, lo que hacemos es encomendarle a promociones la ejecución de la obra para empezar en el mes de año. ¿Con una pregunta? Bueno, una pregunta, ¿no? En principio, pues, lo que acabamos con esta obra que tanta falta hace para el deporte y para más en diversión de los deportistas, ¿no? Bueno, pero sí me interesa también la gestión que ya mi compañero del grupo hizo en la Comisión Informativa y que creemos que es importante como el dosar de elementos de manipulación como los grifos, las duchas, los interruptores que sean unos elementos antivandálicos para evitar, pues, que se rompan a los dos días y, por supuesto, también que pedimos una forma de mantenimiento de esta obra porque tenga un seguimiento, una continuidad para evitar que en un futuro, que no sea en el futuro, que no sea en el futuro, un próximo, tener otra vez que amortar la obra de este, 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 de este. Gracias. 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 Ну, ahí vamos, pues retiremos al punto de prueba. Gracias. 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 Bueno, respecto al tema de CIEF, hay un programa de actuación que es el Plan Instituto de Estratégico que aprobó el Consorcio de Desarrollo Económico junto con los distintos ayuntamientos que tenemos CIEF y hay una serie de acciones que son las que se tienen que ir llevando a cabo. Desde el propio consorcio, bueno, al instituto, pues se le irán marcando determinadas acciones, puede ser de formación, llevar a cabo distintos tipos de jornadas y demás. Y luego, desde el ámbito municipal, pues lo primero que hemos hecho, y sobre todo aprovechando que se ha puesto en marcha de nuevo la Asociación de Empresarios del Municipio y además con fuerza, completamente en el día de ayer, tuvieron asamblea y ya casi han doblado el número de socios. Ya hace prácticamente un mes, pues vamos a trabajar codo con codo con ellos. Tenemos previsto una reunión la semana que viene para llevar a cabo un calendario de actividades a lo largo de los próximos meses, de aquí hasta final de año, porque lo que queremos al final es que el CIEF, pues repercuta en bien para los empresarios del municipio y para aquellos que hoy día no sean empresarios, quieran serlos y tengan un lugar de asesoramiento y de apoyo. La primera actividad de manera conjunta que se va a llevar a cabo va a ser el próximo día, el 18 de agosto, que vamos a celebrar la Shopping Night y estamos viendo, cerrando las actividades que se van a llevar a cabo durante esa noche para impulsar un poco el comercio local. Pero sobre todo el interés es trabajar de la mano con ellos, que siempre se van a crear una serie de comisiones de trabajo, una relación con el comercio, otro tipo de tipología en función de... otro tipo de empresa en función de la tipología y la idea es que dentro de esas comisiones estemos también a través del CIEF para intentar echar una mano a aquellos que lógicamente podamos atendernos. Y luego también en cuanto a demanda formativa y demás, pues también lógicamente nos hemos puesto a disposición de ellos a través de un acuerdo que también tenemos con el Cade, que también nos ofrece esa formación. En definitiva lo que se intenta es aprovechar todas las herramientas que existen, que se corrigen, que cada uno no vaya por su lado y sacarle el máximo provecho posible. Respecto al tema de los parques caninos, que es verdad, que está, que teníamos pendiente y que está pendiente y que habrá que buscar la financiación para llevarlo a cabo lo antes posible. Respecto al tema de las casas abandonadas o a las que hacía referencia, ahí hay un protocolo. El hecho de tener una casa esté abandonada no significa que no tenga dueño. Cuando la casa empieza a ser peligrosa para los ciudadanos, los deandantes o incluso las personas que puedan meterse dentro de las mismas, pues lo primero que se hace es localizar al propietario, porque en muchos casos son herederos y entonces es una tarea difícil, se les comunica la situación y se les da un relazo para que actúen. En caso de que no lo hiciera, pues si sigue, continúa siendo un peligro, pues lógicamente el ayuntamiento ya empieza a dar paso. Había algunas en las que hemos incluso, tiramos a derribar unas, creo, y se hizo el cerramiento y demás. Es verdad que eso se hace y se le pasan los costes al propietario, lógicamente. Aunque casi nunca se recupera, esa es la realidad, pero lógicamente al menos hay que liquidarles los costes al propietario de la misma. En otras, en algunos casos, en los que la vivienda estaba abierta y sabemos que han estado entrando y que desde esa casa pueden entrar a casa de vecinos, si no hemos localizado a los propietarios, hemos incluso actuado en las puertas, aunque no más allá de las puertas, pero al menos en las puertas para que puedan seguir entrando. Así que tomamos nota ahora ya de la vivienda que ha dicho y la vemos. Y en cuanto al tema del alquiler de los suelos, se hizo una petición porque se estaban preelaborando los pliegos, había que determinar qué cano se ponían esos pliegos y para determinar el cano había que saber el valor que se le, la valoración que se le daba a esos suelos. Se ha pedido un informe a Odonsado, que en esta semana nos ha permitido respuesta diciendo que lo está estudiando un departamento y cuando tengamos esa valoración le calcularemos lo que es el 6%, que es lo que más o menos se simula como el normal para poner el cano y trataremos de traer los pliegos a la petición. Gracias. Gracias. ¿Alguna cosa más? Gracias. 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 Los temas que nos afecta trabajar con ellos, entre ellos el Indoca dei念ats peineros por el empleo, pues una vez que ellos han empezado ya a funcionar, pues creo que será buen momento para convocar a la mesa e incorporarlos a esa mesa y también sus aportaciones. Es algo que siempre que nos hemos comprometido con ellos desde el primer día. Es verdad que no habíamos hablado de la fecha de la feria, pero por ejemplo, de la iluminación de Navidad si ya lo hemos planteado, que lo vamos a hacer de manera conjunta, con tiempo suficiente hablaremos y veremos para consensuar dónde hay que poner y dónde no, también en función de la disponibilidad presupuestaria. Yo creo que lo que nos interesa es que nos entendamos y de ahí lógicamente vamos a hacer todos los respuestas. En cuanto al tema de las claves del periódico del Antonito, vamos a notar para que los servicios municipales lo vean. Lo del reglamento de instalaciones deportivas hace aprobarse definitivamente, pero bueno podemos estudiar la posibilidad de plantear esa figura y ver una modificación para el pleno, para el próximo pleno. En tema del TPV creo que faltaba que la caixa nos quiera acertar, si acaso tiramos para adelante y no por no esperar más y ya está. El portal de transparencia yo no le hago seguimiento, pero entiendo que tiene recogido lo que marca la ley. Y no, y se colgó, el presupuesto de este año estaba colgado, hay alguna cosa más y alguno de los contratos menos establece. Pero en el portal si llegamos a colgar el presupuesto, el anterior, y la integración. Es verdad que no es fácil a veces encontrar las cosas en la página que tiene alentamiento. El presupuesto nuevo, si estaba, habrá que echarle el presupuesto nuevo, a partir del 7 habrá que incorporarlo y demás. Y en cuanto al tema de las ferias, todos los años tenemos un problema y es que, debido a la fecha en la que es, y que la mayor parte del personal se quiere ir de vacaciones en esa fecha, tenemos un auténtico problema. Al final, ¿qué pasa? Que hay que andar, que el personal trabaje con las tardes, con el problema que eso genera e incluso tiene que ser más. Para evitar eso, es por lo que se ha empezado con la operación. Porque no es llegar y montar las cartas, sino todo lo que conlleva el montaje de la feria, igual que la iluminación, no es llegar y montar los altos, que luego hay que pedir el boletín, el conectar, que no falle ninguno, que siempre pasa igual y estamos el último día de la carrera, pues, subsanando deficiencia. Ese ha sido el motivo. Claro, todo genera un beneficio por un lado y un problema por otro, pero sobre todo lo que se pretende es eso, que no tengamos falta de personal para que llegue el día y esté todo de manera correcta. ¿Alguna cosa más? Elina. 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 El. 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 Elina. El. Elina. 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 se verá dónde se van instalando. Necesidades de elementos infantiles hace falta en la plaza de el pendecesario, al igual que hace falta en el parque de Laguita, al igual que hace falta en el de la botera, hace falta en el llano y hace falta en muchos otros puntos del municipio. Ojalá con los 40.000 euros pudiéramos poner en todo, lógicamente no, pero se habrá que irlo haciendo poco a poco en los sucesivos presupuestos, pero lógicamente las necesidades son tantas que con el presupuesto que tenemos no podemos llegar a todos lados. Se valorará, se verá y en función de hasta dónde del dinero, pues allí se actúa. Respecto al tema de los incendios, es algo que viene ocurriendo año tras año y además todos los que vivimos en la zona exterior del municipio, pues sabemos que son intencionados y a veces hasta quién los intenciona. O sea, que es algo que viene ocurriendo año tras año y bueno, de todas formas tomamos nota de la colectividad a la que hace referencia para que se vea y si es del ayuntamiento, de alumbrado público, actuemos y si es de empresa, pues es de empresa. Respecto al solar de esta frente a la iglesia de la barra de la estación, pero recordad que ya le enviamos un escrito al propietario, ¿no? Si no ha actuado, lo que haremos directamente es abrir la expediente. No sé si ha pasado el plazo que se le da o no, habría que mirar el escrito. Pero sé que le enviamos el escrito. Respecto al tema de las petas, ya he comentado que se ha arreglado y que el trial, el trial from pipe, creo que lo explicamos en un pleno. No solamente va a ser eso, se van a también hacer listas de petanca, creo que se ha hablado con el tango y de petanca también. Está hablado con los jugadores en varias ocasiones, está bien limitado el espacio y se va a jugar. O sea que no solamente va a ser eso. Es verdad que ahora mismo no está preparado. El día que esté preparado, pues lógicamente tendrá otra imagen, como hay en otros sitios, este tipo de instalaciones y no tienen por qué ser feas, sino que pueden ser bonitas, pero una vez que lógicamente esté preparado. Lo que más preocupa ahora mismo y esta mañana ha sido la última vez que hemos estado con los vecinos y bueno, quejas de sobre todo de que no se vaya, pero cuando la gente se le explica las cosas, le puedo asegurar que se quedan hasta contentos. Y esta mañana ha sido la última vez que hemos estado allí con ellos. Se lo puedo asegurar y se hará. Lo más urgente será vallarlo, que se quedará la semana que viene y bueno, y se irán colocando los elementos donde corresponde y cambiaremos la imagen. Y por último, el tema del servicio de comedor en el mes de agosto ya lo comentamos el año pasado. El problema es que al no haber escuela de verano en agosto, no hay personal contratado para atender la escuela de verano y no hay personal que pueda atender, darles las comidas a eso, a los niños. Ni contamos con las instalaciones del comedor para poder hacerlo, porque no las ceden en el mes de julio, no en el mes de agosto. Ni contamos con el personal para manipular los alimentos, que los alimentos vienen a granel, que el mantén a grandes y hay que irlos preparando y los sirviendo, calentando y demás. No contar la escuela de verano en agosto, pues lógicamente nos podemos llevar a cabo ese servicio durante el mes. En el mes de julio, como nos comprometimos, pues lo hemos vuelto a hacer. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos con finalizada la sesión de Perro Ordinario. No nos debatamos y vamos a la sesión de la Junta General de Prometeos.